Música Tenemos el decreto que arreglamos con esa ley del año 2012, el decreto 084-2012 que arreglamos el teletrabajo en relación de dependencia y gracias a esa normativa tan fuerte que se ha expedido, tanto desde el Congreso como desde el Gobierno Nacional hemos avanzado muy bien en todas las estrategias de manifestación A fin del trabajo, ese programa, como dijimos anteriormente, las tareas que son de la casa las que organizan y ejecutan y las que requieren interacción con la gente de la oficina, pues las hacen en la oficina Entonces hay que preparar al teletrabajador, hacerle ver que él tiene que estar presente, disponible en los horarios acordados Música 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 Música